Nos vinimos en esta linda mañana aquí al balneario municipal, estamos con el director de turismo Alejandro Santana que bueno, obviamente hoy está hermoso podríamos decir, tenemos un clima espectacular pero bueno, quiero que me cuentes un poco cómo está yendo la temporada sabemos que hay algunas dificultades sobre todo con el agua y bueno, queremos que nos hagas un balance por lo menos hasta ahora de cómo va la temporada Muy buenos días Hola, buenos días, buenos días a ustedes, buenos días a la gente de Salto Sí, sí, en realidad, hay que ser sinceros, no fue la temporada, si bien todavía falta para terminar pero bueno, no era lo que esperábamos, por supuesto con anterioridad a saber cómo iba a estar el tema del agua creo que la falta de agua, no solamente acá en Salto, sino que todas las zonas turísticas que tienen Río han tenido el mismo problema nosotros tenemos un grupo, todos los directores de turismo de la provincia y todos tuvimos el mismo problema, pero bueno, en realidad es lo que hace al día, ¿no? porque después en la noche ha venido gente como hace bastante tiempo, que no venía es prácticamente todas las noches con mucha gente, no solamente en la zona de parrilla sino también acá en la playa, que los chicos, la juventud viene a tomar mate o a tomar algo, charlar así que a la falta de agua, bueno, se compensó con la vida nocturna y por supuesto que todo lo que se refiere a la música, a los fines de semana y todo creo que en ese aspecto ha sido un éxito, ¿no? Ok, podríamos decir entonces que con respecto al turismo o a la gente que viene de otro lado no solamente la gente que viene de nuestra ciudad al balneario hubo menos cantidad que otros veranos Sí, 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 bastante menos nosotros tenemos videos, fotos de lo que fue el año pasado y las playas acá era una cosa impresionante hoy, este año, mucho menos y los grupos internos que tenemos sobre todo el camping municipal todos, bueno, hacen encampié en el agua y creo que el gran éxito también de la cantidad de gente que ha ido a la costa se debe también a eso, ¿no? Mucha gente, nosotros recibimos en el camping mucha gente del Gran Buenos Aires, del Conurbano y bueno, es un faltante bastante importante pero bueno, el gran éxito de la costa también se debe a eso, ¿no? Sí, 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 refleja la falta de gente capaz que se trasladó a los ríos o a las ciudades más chicas Sí, sí, al faltante de agua del río la gente decidió por la costa Atlántida entonces, pero bueno estaba dentro de la posibilidad de que sucediera eso porque el faltante de agua era importante y si bien nosotros acá no hemos tenido problema con el estado del agua nosotros periódicamente vamos haciendo los análisis correspondientes no solamente nosotros sino juntamente con Arrecife estamos permanentemente en contacto están haciendo ellos, vamos haciendo nosotros y el estado siempre ha sido bueno pero bueno, por más que uno haga el análisis del agua y que el estado esté bueno el faltante de agua es importante y bueno, la gente también desconfía Exacto, bueno, sí, eso es verdad siempre uno tiende a desconfiar bueno, en qué condiciones se encuentra el agua y si uno puede o no hacer uso de ella con respecto al camping hablabas también hubo mucha gente que bueno, que ocupó el camping en lo que va de la temporada o no tanta No tanta como el año pasado en realidad el año pasado sí, hemos tenido 150, 180 carpas algunos días y ahora hemos trabajado con 80, 90 carpas sobre todo los fines de semana bueno, esto prácticamente es un turismo de fin de semana el año pasado pasaba lo mismo durante la semana quedan carpas pero no la cantidad de los fines de semana digamos, económicamente al haberse aprobado la fiscal impositiva antes digamos, no hay una descompensación en cuanto al ingreso de dinero digamos, porque es menos gente pero al cobrarse más por haberse aprobado antes la fiscal es más o menos el equivalente a lo del año pasado pero bueno uno esperaba mucho más más gente este fin de semana que es fin de semana largo hemos tenido muchísimas consultas y esperamos trabajar con muchas carpas porque ya hace 4 o 5 días que en forma sostenida se viene preguntando consultando así que todo hace suponer que si el tiempo acompaña vamos a tener muchas carpas Exacto bueno, hay una expectativa ahí con el fin de semana largo con respecto a los horarios y por ejemplo los guardavidas ¿están conformes? ¿está la cantidad que se necesita? Sí, sí yo creo que como este año el municipio se ha preocupado por tener cubierto no solamente la parte de los guardavidas sino tenemos en cuanto a la seguridad tenemos 8 policías que están trabajando durante toda la tarde dando vuelta acá en toda la parte del balneario todos los días los fines de semana tenemos el gap que está parando en el camping municipal en el zoom del camping y trabajan acá también en el balneario por la noche así que en cuanto a seguridad la seguridad privada que ya estamos trabajando desde hace bastante tiempo juntos así que en cuanto a seguridad más no se puede pedir o sea pueden ocurrir hechos aislados como ocurren en todos lados pero en cuanto a la preocupación del municipio para que esto sea una zona segura está mucho más que asegurado valga la redundancia porque ya te vuelvo a reiterar está prácticamente cubierto durante todo el día en cuanto a seguridad y bueno esto es importante ¿ha habido algún hecho de vandalismo de rotura etc? no, no bueno lo que fue de público conocimiento hace un tiempo atrás en el parque Tobin lo de los disparos bueno que fue cuando hablo de hecho bailado me refiero a eso ¿no? después por supuesto ocurren cosas muy muy pequeñas que por ahí en alguna que por ahí hay 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 páginas que por ahí lo magnifican demasiado pero que son son cosas aisladas de un lugar que que concurre bastante gente donde viene gente de todo tipo y donde pueden ocurrir situaciones aisladas como ocurre en cualquier lado ¿no? pero ¿por ejemplo de peleas? no, peleas prácticamente no hemos tenido por ahí alguna amenaza de vieja data en cuanto a cosas familiares pero no, no hemos tenido por suerte gracias a Dios por lo menos desde que estoy desde que estoy yo no hemos tenido ni hasta ahora no hemos tenido ahogados ni hechos graves las cosas van van a pesar de que a excepción de este año hemos tenido convocatoria de 10, 12 mil personas los fines de semana no hemos tenido cosas complicadas graves ¿no? pero por eso te digo también hay que agregar que este año en cuanto a la seguridad estamos mucho más que cubiertos y creo que el éxito de que venga tanta familia de noche a comer también se debe a eso que se encuentra con la seguridad que le da no solamente la seguridad privada sino la la policía también que está ¿no? y en el día por ejemplo o en la noche no sé los menores de edad por ejemplo también ustedes tienen un control sobre eso sí nosotros o sea tenemos la seguridad privada que está permanentemente dando vuelta y cualquier cosa que llegue a ocurrir que perciben que pueda llegar a ocurrir enseguida están llamando a la policía para poder corregir cualquier tipo de situación menores prácticamente no están sobre todo el fin de semana que era cuando más chicos venían después de la salida de los boliches y todo al estar el gap acá digamos que está mucho más controlado ya no se ven chicos que por ahí salen del boliche en estado de veredad y por ahí siguen la mañana acá en el balneario que en la medida que no haya ningún tipo de inconveniente y disturbio no sería tanto el problema pero bueno nosotros lo que tratamos de hacer es que tipo 9 de la mañana 8 y pico de la mañana donde ya empieza a llegar gente y la gente de afuera que viene a a disfrutar en familia que no tenga que estar soportando por ahí a chicos que con todo derecho vienen de una noche larga que vienen por ahí con con el estado de muchos chicos que salen a divertirse pero bueno por ahí la gente viene buscando tranquilidad y busca otra cosa así que tratamos de ir corrigiendo eso también ¿está el mismo control en el día por ejemplo cuando los menores se meten al agua? sí nosotros o sea están los guardavidas que están controlando y ya la seguridad privada nuestra que está permanentemente dando vuelta ¿no? después bueno es como todo hay chicos que también pasa por la casa ¿no? son chicos de 10, 11, 12 años que andan solo en la calle y vienen y se meten al bañario los bañeros no pueden estar si bien hacen un control generalizado no pueden hacer un control personalizado con cada chico que de la casa autoricen a venir a un bañario que si bien no hemos tenido ningún tipo de inconveniente no deja de ser peligroso es es un río y como todo río también tiene su peligro ¿no? Exactamente bueno Pichi entonces hay una expectativa con respecto a este fin de semana entonces y bueno todavía la temporada no ha terminado así que podemos decir que todavía puede mejorar así que bueno gracias y bueno para toda la gente por ejemplo que sepan los horarios en que están los guardavidas por ejemplo en el día recordanos si bueno los guardavidas están de 11 a 7 el servicio de enfermería también trabajan prácticamente en forma paralela con cuanto a los horarios y bueno y eso va a seguir nosotros esto está habilitado hasta semana santa hasta los primeros días de abril así que todavía si bien uno toma como temporada fuerte hasta la finalización de febrero más o menos porque ya después están con el inicio de las clases y todo digamos que disminuye mucho la cantidad de gente esto va a estar habilitado hasta la primera semana de abril de semana santa así que todo va a seguir funcionando con total normalidad y con la seguridad privada y con los bañeros va a estar todo asegurado hasta ese momento excelente bueno Pichi muchísimas gracias no no gracias a ustedes por venir e informar a la sociedad que no 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 no